Baila a todas tus amigas que leyes, bailándome en la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, DJ que el bajo suene, DJ que el bajo. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, que la pista se caló, que la pista se caló. Lolo, 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 que la pista se caló, que el bajo suene, DJ que el bajo suene, DJ que el bajo suene, DJ que el bajo suene. Baila hasta que salga el sol, que la pista se caló, que la pista se caló, como abusa.